La oración de Jesús en el huerto, la traición y el arresto. Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. Luego Jesús salió y según su costumbre, se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar, les dijo, Oren, para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás durmiendo? Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se le cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo, ¿Siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los doce discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le preguntaron, Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo, Déjenlos, ya basta. Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Enseguida Jesús preguntó a la gente, ¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Gracias por ver el video.